Si te digo, miren, hay un culto muy grande a los antepasados, que si bien lo podemos rastrear desde el confucianismo, confucionismo, perdón, o confucianismo, confucionismo, de las culturas milenarias que más adoran literalmente a sus ancestros, está la cultura china. Antes de la cultura europea y por supuesto americana, ya los antiguos chinos, y precisamente con confucio, tenía un gran enfoque a sus ancestros. Básicamente todo era con los ancestros, los invocaban, tenían rezos a los ancestros de una manera muy particular, porque ellos consideran que los ancestros con toda esa sabiduría todavía estaban en el plano inmaterial, en un plano al que podían acceder a través de la mística. Así que hemos heredado desde aquella época, desde los chinos que estuvieron aceptando a confucio como su líder, no solamente a nivel espiritual, sino un líder en comportamiento familiar, lo que es honrar, por supuesto, a los ancestros. Por otro lado, vemos en el catolicismo que está el honrar solamente a tu padre y a tu madre. Bueno, para los seguidores de confucio está el honrar a toda tu línea ancestral, toda. Hoy en día muchas de las, ya poniéndonos en este siglo, muchos que toman ciertos caminos de sanación que tienen que ver con este honrar líneas, honrar linajes, pues siguen considerando un gran apego al pasado, incluso una idolatría total al pasado en el momento que tratas de ver que los ancestros son o fueron la base de todo lo que hoy estás viviendo. Por supuesto, podemos debatir eso y podemos decir, sí, claro, yo soy la consecuencia de mis ancestros porque mi abuelo, tatarabuelo y todos ellos llegaron a América y entonces yo soy una consecuencia de todo su linaje. Por ejemplo, la serie Undone, que ya recomendé, la segunda parte habla mucho de esto, de esa forma de sanarte a través de perdonar a tus generaciones anteriores. Esto está bien, qué bueno que lo haya y que haya gente que a través de constelaciones familiares o que a través de, no lo sé, de árboles transgeneracionales se quieran sanar. Adelante, por mí, háganlo toda la vida. Solamente que eso no es curso de milagros, eso es lo único que quiero decir, no lo es. El curso de milagros nunca derivó en una sanación transgeneracional, nunca derivado tampoco en registros acásicos, no lo es. Si alguien le quiere mezclar el mole con el pozole, también que se bata hasta el fondo, adelante. Pero luego está ahí el tocar a la puerta, oye, ¿por qué no me puedo sanar? Mira, yo tengo ponopono, tengo tarot, tengo curso de milagros, tengo chamanismo, tengo ayahuasca, tengo la cuchufleta y aún así no me he sanado. Pues es que es extraño, querido hermano, que teniendo tantas cosas no te hayas sanado. ¿Qué pasa allí? O eres colector, mejor dicho, recolector de herramientas de sanación, pero nunca te sanas, como dice el curso de milagros, un sanador no sanado, porque además tus herramientas de sanación las usas para sanar a los demás. O no te convendría mejor dedicarte a una sola y exprimirle hasta el último, hasta la última gotita de jugo. Que tú digas, sí, o sea, esta es mi herramienta de sanación. Con esta voy hasta el fondo. Pero bueno, nos gusta, te digo, nos gusta hacer las ensaladas, nos gusta hacer, perdón por lo que voy a decir, pero nos gusta hacer la orgía de herramientas psicoespiritualoides con el objetivo de mantener un bypass espiritual que nos lleve a retorcernos como si fuéramos una lombriz de agua puerca con un poquito de limón en el instante en que nos queremos sanar y ni siquiera puedo entonces tomar una u otra. Necesito ahora hacer mi propia hibridación de herramientas. Bueno, esa es una opinión. Ya saben ustedes que si esta opinión no les gusta, la pueden hacer como papel y la tiras por allá por la basura. Yo solamente quiero compartir que mi manera de sanarme ha sido única y exclusivamente con el curso de milagros tal como lo implica las 365 lecciones y eso me ha dado muchísima paz. Ahí está. Y si vamos todos, vamos milagreando, perdonando, enloqueando, sí señor.